Es la vida perfecta Tal vez poquito inmadura pero si me encantas A mi no me afecta Y a veces seas ingenua Así me gustas inocente y sin experiencia Aprender de ti y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad mi niña tu me haces soñar Tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa Tu eres mi princesa Hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la tristeza Tengo la tristeza De que seras para mi Me traes de cabeza Aprender de ti y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad mi niña Tu me haces soñar Tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa Tu eres mi princesa Hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la tristeza Tengo la tristeza De que seras para mi Me traes de cabeza Tengo la tristeza Tengo la tristeza Tengo la tristeza